Vamos con Raquel Vigorra porque continúa la polémica por la coronación. Ya ven que aquí lo tengo para no equivocarme. El secretario general de la Unión Mexicana de Mariachis no aprueba que ella sea nombrada como la reina de... Pues por otro lado, sí va a ser nombrada. Vean esto. De regreso en la escena musical, Raquel Vigorra promete poner a todos a bailar este 2024. Este año nos volvimos locos, cerramos el año padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Después de tantas oportunidades, de tanto acercamiento con el público. Y yo siempre he tenido el gusano de la música. Y no es que lo he abandonado al 100, siempre he estado involucrada en la música. Pero ahora que lo estamos retomando, estamos haciendo un álbum como se hacía antes, completo o mínimo. Me gustaría sacar 12 canciones, estoy escribiendo nuevamente. Mi esposo en este camino que siempre me apoya, me dijo vamos a poner el estudio en la casa para que tengas tu espacio, para que puedas trabajar. Y pese a los desacuerdos, la coronación como reina del mariachi de Raquel sigue en pie. A finales de enero me van a coronar como reina del mariachi. Tú no sabes la cantidad de veces que me invitaban. Y yo decía, ¿cómo crees que yo voy a ser la reina del mariachi? Le decía yo a Chucho, el que siempre nos invita, el organizador. Yo le decía, Chucho, pero si yo soy cubana, ¿cómo yo voy a ser la reina del mariachi? Le digo, ¿tú crees que yo soy tan cara dura? Pero eso eran todos los años. Y ahora este año le digo a mi esposo, oye, voy a cumplir 30 años en México, ya me lo merezco. Entonces estoy escribiendo canciones para poder cantar con el mariachi. Y a fin de enero, ahora sí que me voy a dejar coronar, va a ser un verdadero honor para mí. Y me voy a aventar a cantar con mariachi, que nunca lo he hecho. Mira, mira, Raquel Vigorra, sé ya que te nombran a ti la reina del festival de las flores de Xochimilco. ¿Y no es flor? Le entra, está bien. Pero lo que no entiendo es al señor Chucho López. El mariachi es mexicano. Entonces una mexicana. Entonces una que cante con mariachi. No canta con mariachi, nunca ha cantado con mariachi. Y la nombra. Bueno, pero no estuvo tan mal. El año pasado, nombró uno que ni canta. ¿A quién? A Mayer. No era el rey del mariachi ese güey. Y cantó. El día de la coronación. No, no cantó. O sea, cantó. Que cantara bien o mal, no sé, pero cantó. El día de la coronación se echó su canción. Ahí, sí. Que tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Sube, sube, sube que sube. Ay, sube que sube. No, porque era una ranchera la que cantó. Y dijo, voy a estar un poco desentonado. Pero la cantó. No, no. Es una vergüenza. O sea, pero no es culpa de Raquel, es culpa de este señor. Que aparte, la asociación de mariachi dice, pues es apócrifo, jesucito. No, y además que de Belán. Ay, no tantas cosas. Ay, no, pero felicidad de Raquel. Pero son temas sindicales que nada que ver. Y qué padre es Raquel, porque ella sí, muy linda en su enlace, ella sí. Y qué padre es Raquel.